Está Pia preparada, está elongando, se está preparando Pia, tu cara me suena. Es así Berito, porque usá tu voz para mostrar la música, no usen la música para mostrar tu voz. Dicen los pasillos, dejo el lugar de ensayo, porque entramos y vamos a ver con quién nos encontramos. ¡Oh! ¡Hola al señor Benjamín! ¡Oh, oh! ¡Luciano Pereira! ¡Se va intentando, se va a hacer un aplauso de la gente! ¡Venga, aplauso para Benja! ¡Muy loco! ¡Muy loco! ¡Muy loco! ¡Muy loco! Hola Sofía, ¿cómo va? Antes de ponerte con los conductores, ¿me regalás algo? Venja, a ver, un, dos, tres, un Luciano, haría... Cuando el fin despunte la mañana... ¡Muy bien! A esta hora eso nada más. ¡Perfecto! Te voy a poner en el entorno para que los chicos te saluden. ¡Muy loco! ¡Muy loco! ¡Y hoy, hoy! ¡Estaba calentando! ¡Hola, ¿cómo les va? ¡Hola, Benja! ¡Buen día! ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¡Muchas gracias por recibirnos! ¡Buen día, muy bien! ¿Todo bien, maestro? ¡Por favor! ¿Ha costado de tu Pereira? ¿Y por ahora sí? ¿Fue difícil encontrar el tono de Luciano? Muy difícil. Sobre todo por lo agudo que canta. Yo soy más bien tirando a que desayuno brasa, entonces tengo la voz más cascada. Pero él, él es así bien de, como si fuese un tono norteño. ¡Y así! ¡Y así! Y bien agudo. Así que sí, complicado. Pero, Benja, ¿hay una similitud en el Ale Sergi que hiciste ahora y el Luciano Pereira por las voces más finitas? ¿Hay una de línea o yo estoy loco? Además de que estoy loco, ¿verdad? Eh, no, para mí no. Bien, gracias. Un aplauso para el invitado. Son dos estilos absolutamente diferentes. No contradiga al conductor. Un estilo pop que lo hiciste muy bien. Yo digo por las voces, Filipe. Claro, yo lo que siento, yo lo que siento que Luciano es más lamentado, ¿no? Como que cada frase es un lamento. Más quebradito tal vez, ¿no? Yo siento que esa es la cadencia que él tiene para cantar y lo de Alejandro es como más excitación. Claro. Estamos viendo mientras charlamos con vos, tu performance como Sergi. Muy buena, ¿eh, Benja? Sí, los movimientos, muy bien, ¿eh? Fías emocionado. Ahí lo escucho. Muy bien. ¿Te gustó? Sí, sí, de verdad, muy bien, muy bien. Muy bueno, lo estamos viendo... Vos no lo ves, ¿no? No es cierto, no lo pueden ver Filipe, ¿no? No, no lo veo. Ya lo sé, ¿eh? Pero, Benja, ¿qué te costó más? ¿Los movimientos de él, la cosa pop, la cosa tuñadita, ajustadita, la musculosa o lograr la voz de Sergi? ¿Superar la vergüenza? Claro, por eso. Sobre todo. Y el falsete. Y el falsete. Sin un falsete... Cantar con falsete es complicado porque es muy pequeño el límite, ¿no es cierto? Como que se te puede apretar e ir y parece como una flauta tirada contra una pared. Entonces, yo creo que el falsete fue lo que más me costó. A Ale lo hicimos muy bien con las invitaciones. ¿Cómo sería un tip de Luciano Pereira? ¿Qué no puede faltar en el escenario? La profe dice, ¿qué dice, Sofi? ¿Qué falta? A la hora de pararse en el escenario. ¿Qué tiene Luciano? No, yo lo que vi de Luciano que tiene mucho... Él tiene los ojos muy achinados, cosa que yo no tengo. Claro, él tiene como una boca grande, así como una sonrisa. Y lo que te decía del lamento, que puede ser como un lamento feliz. Es solo que algo que puede lograr Luciano. Entonces, puede ser como... Y así, así, bailaré contigo. Entonces, es como que sonríe, pero a la vez está penado por la situación. Tras la pausa, yo te hago de fan, te digo, hazme un niño, hazme un niño. Vamos a hacer de Luciano. Y después a Pia le hacemos el falsete para que no se le vaya. Tras la pausa, su cara me suena. Aquí en AM. ¡Donde si no! Como nuestra chica que está allí con Benja Pia, todo tuyo. Pero es decir, Ale Sargi, te dije que Verónica Lozano ganó un Martín Fierro. Lo va a poder hacer. A mí me gusta el estilo popular que tiene. Tiene una casa así súper guau, pero para mí no lo puede hacer, no puede cantar. Por favor, está desafiando que pueda hacerlo. ¿Por qué no? Que empiece este desafío a la una, a las dos y a las tres. Pero con él. Ya lo sabía, que es convertido en parte de mi vida. Había algo que me lo decía, pero nunca lo escuché. Ya lo sabía y convertía... Pero no, está haciendo... ¿Qué? ¿Lo estoy haciendo mal? Está haciendo, chicos, no está bien lo que estás haciendo. Disculpame, pero estás haciendo el tono de la canción. Yo soy muy Juliana, disculpame, pero soy muy Juliana. Se rompió el lente de la cámara. Ale, disculpame, ¿te apoyó en este envío de Tu Cuerra Me Suena tu novia Andrea Rincón? Ey, ey, voy a dejar el móvil como Carmen, me parece, porque yo vine acá a cantar, estábamos estallando para el programa, me parece que... Ey, chicos, en serio, le agradezco. No, no te enojes, no te enojes, no sabía que no querías hablar de Andrea Rincón, callé. No, 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 disculpen, lo voy a dejar porque realmente no todo. No, no vino a la revista. Pará, pará. Ey, todo bien, yo siempre le pongo la mejora. No, no, pará, pará, Ale, Ale, pará un minuto, Ale. ¿Sabés qué, Pia? Traete a Luciano Pérez. Ey, lo dejá, lo dejá, lo dejá.